Muchas son las personas que trabajan en el Comando General de las Fuerzas Militares para proyectar la mejor imagen de la institución. Uno de ellos es Ángelo López Aristizábal, un artista plástico quien con sus caricaturas le da un toque especial al día a día de las Fuerzas Militares. El trabajo con las Fuerzas Militares trae consigo vivencias y experiencias únicas para los civiles. Ese es el caso de Ángelo López, un talentoso artista plástico cuya pasión por la institución lo llevó a ingresar al Comando General retratando a través de sus caricaturas a los seres humanos que están detrás de las botas y el camuflado. Se hizo como una selección, alguien pues recomendó mi trabajo y me hicieron una prueba y pues al Comandante General le gustó. Entonces pues desde ahí he venido trabajando con el Comando General ya desde hace rato. Y en ese rato, como él lo llama, lleva ya dos años de estar acompañando al Comandante General de las Fuerzas Militares, elaborando las caricaturas de los personajes que apoyan los eventos realizados a lo largo y ancho del país. A través de su sensibilidad para el dibujo, plasma lo mejor de cada persona en un retrato hecho a mano que con un toque de exageración exalta sus mejores cualidades. El arte lo es todo, o sea, el arte en nuestras vidas lo es todo. Siempre, por ejemplo, si hay una mesa o una silla, tuvo que haber pasado por alguien que la dibujó primero para diseñar. Entonces digamos que uno verse reflejado en el papel, pues es algo asombroso. Dentro de sus funciones está el hacer las animaciones semanales digitales para el Comando General, trabajo que realiza con pasión en su estudio, en donde además de pinturas, lápices y papel, evidencia su amor por las fuerzas militares. Lo más chévere para un artista es poder observar y analizar, digamos, no solo los rasgos de una persona, como cuando uno hace una caricatura, sino también lo que hay adentro de esa persona. Entonces, digamos que complementando eso con la labor que hago en el Comando General, pues creo que es una labor chévere, porque aparte de dibujar, uno conoce la personalidad de la persona, entonces eso es más gratificante aún. El trabajar con los héroes de la patria ha cambiado su forma de pensar y ahora siente un gran respeto por su labor, ya que ellos entregaron su vida o parte de su cuerpo en la defensa del pueblo colombiano durante más de 50 años de conflicto. Me ha tocado dibujar, por ejemplo, soldados que han sido víctimas del conflicto, víctimas de la violencia, entonces pues ver como esos rostros es chévere, o sea, y poderlos plasmar en el papel, pues es aún más gratificante, pero más gratificante aún es ver como la sonrisa de la persona cuando uno le entrega, pues el trabajo, entonces creo que eso es como lo chévere de mi labor. Agradecimiento hacia los héroes de la patria. Ese es el sentimiento de Ángelo López Aristizábal, el artista plástico que deja una parte de su talento y amor por las fuerzas militares en cada trazo. Mi admiración total a toda esa labor que hacen, porque sé que lo hacen con el corazón, con el alma, y mis respetos, porque es impresionante. Gracias por ver el video. Canal Institucional, un panorama nuevo.